Oh, 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 oh Verte me hace estar fuera de control No hago nada, solo mirar hacia atrás Esto es el amor, somos tú y yo No es una batalla, no, no es una batalla Solo te podré ver cuando nadie nos ve Oh, 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 oh Yo nunca te olvido, yo nunca te olvido Solo escucho el tic-tac las horas pasar Pedacitos de una carta de amor Ah, 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 solo te podré ver Ah, ah, cuando nadie nos ve Oh, 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 oh Oh, 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 yo nunca te olvido, yo nunca te olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video